En muchos sentidos es un alivio que los genes no determinen rotundamente e inflexible e inexorablemente lo que nos pasa. Claramente nuestra especie manifiesta lo que tiene en este reservorio pasivo de síntesis proteica, que es el núcleo, pero hay una manera, y de hecho sucede todo el tiempo, en que se modifica la expresión de la información contenida en ese larguísimo libro de recetas proteicas, que es el núcleo, donde están todos los cromosomas contenidos. Visualicemos lo siguiente, en el inicio de la formación del organismo, de cada organismo, la información contenida en las células, la información genética, es exactamente la misma y esta tiene una totipotencialidad. Lo interesante es que cada una de nuestras células somáticas tiene exactamente la misma información primaria en el ADN, sin embargo, la manifestación fenotípica, decimos, de cada una de estas células en los tejidos, hígado, piel, retina, pelos, huesos, etc., son tremendamente diferentes. ¿Cómo es posible, y esto es lo interesante en términos de comprensión, cómo es posible esta diferenciación? ¿Cómo es posible que de una matriz primaria idéntica haya resultados fenotípicos tan diferentes? Bueno, este es el entorno de lo que llamamos el epigenoma, del griego epi, por encima de los genes. Para entender un poco la morfología de los cromosomas, que esencialmente contienen la larguísima molécula de ADN donde están las unidades de la herencia, podemos verlo como si fuera un ovillo y este hilo atado a un ovillo es lo que podríamos usar como analogía de la larguísima molécula de ADN. Entonces, esta sustancia llamada cromatina, finalmente en tres escalas muy diferentes, contiene la retaíla del código genético, las bases nitrogenadas que arman el código genético. Lo interesante es que hay varias maneras de modificar y esencialmente del conjunto idéntico de información producir una diferenciación sobre la base de modificaciones, llamemos ambientales, ambientales en términos del medio interno, del milieu interreal de la célula. Esto es modificable y las influencias del medio tienen un rol fundamental en qué genes se expresan, cuáles se sobreexpresan, cuáles se silencian. Y es ahí donde hay que entender que el rol del núcleo es un rol pasivo, el núcleo es un reservorio pasivo de informaciones para síntesis proteica. En su conjunto entonces, todos estos sensores a diferentes hormonas, neurotransmisores, estímulos ambientales, sustancias, esto es lo que configura en definitiva la inteligencia, la fina inteligencia de la célula. Digo inteligencia usando el término específico de intelegir, es decir, de distinguir entre una situación y otra. Las informaciones pasivamente almacenadas en el núcleo dan lugar a la expresión o la síntesis de una proteína o de otra en los ribosomas, nuestras fábricas proteicas, secundariamente a una necesidad del medio celular, integrada, sensada e interpretada, por decirlo de una manera más humana, en el conjunto de las membranas que constituyen la inteligencia celular. Hay varios mecanismos muy simpáticos de control de la expresión génica, del silenciamiento o expresión. Uno de ellos es la metilación, un grupo metilo. Adicionar un grupo metilo produce una serie muy compleja de reacciones, para explicar acá, pero puede acallar o silenciar un gen, garantizar que se lea una fracción y otra no. Y también entonces ese empaquetamiento, ese ovillo que dijimos, las histonas, que es como son llamadas, son unas estructuras muy interesantes que dotan de orden, de lógica al almacenamiento de la molécula de ADN, pero las histonas, con sus patas que tienen, con unas colas, llamadas colas de la histona, son susceptibles de intervención epigenética. Es decir, una serie de sustancias, en un cierto orden, pueden influir en qué se manifiesta y qué no. Podría más o menos sucintamente resumirse así. Un estímulo ambiental, que puede ser químico, psicológico, físico incluso, radiaciones, etc. Un estímulo ambiental detona una serie de reacciones internas, sea neuroendócrinas, fisiológicas, en general. Siempre entonces, a través de un químico, los sensores celulares, las proteínas integrales, empotradas en el espesor de la membrana lipídica, la bicapa lipídica de las células, sensan ese cambio. Y este cambio, entonces, eso da como resultado una cascada de reacciones internas, secundarias, que entonces modifican, en un sentido u otro, la expresión o silenciamiento de los genes, que son instrucciones contenidas, para la síntesis proteica, contenidas en el interior de este reservorio pasivo. Lo digo por tercera vez porque es importante que nuestra conciencia cambie de foco hacia la importancia de los estímulos epigenéticos, de las influencias que en la manifestación génica pueden tener la conducta que tenemos, la dieta, el ejercicio, la meditación, o todo lo contrario, el estrés, en fin. Y ciertamente el desgaste y la falta de sueño y todas las influencias, que ya se sabe, bien claro, que son capaces de producir un cambio heredable, es decir, un cambio fenotípico heredable, que puede ser transmitido a nuestros descendientes, sin que haya, en lo fundamental, cambiado la información de la secuencia genómica. Así que, bueno, queda en nosotros organizar, programar, en definitiva, un sistema de influencias epigenéticas congruentes con una función óptima de la información de nuestro ADN.